Hola amigos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un esqueleto de paloma. Este tipo de modelos de los realistas nos viene muy bien para repasar temas sobre todo el sistema óseo, el esqueleto. Este fue realizado con una paloma fallecida por un compi nuestro. ¿Qué tenemos aquí? Pues nos viene muy bien para repasar las afecciones más comunes. Si empezamos desde los pies, normalmente los deditos cuando se rompen, volvemos a recordar que se venda completamente todo el pie con una forma de zapato, no se vendan de manera individual, suele ser en todo caso un mal menor, suele que vigilar que no vaya a infectar la fractura y que queden alineados. Luego aquí vemos la pata, ¿veis? Lo que estamos diciendo siempre es que el fémur es el más difícil de vendar, puesto que está muy protegido dentro del cuerpo por tejido muscular y demás, y el resto es lo que vamos a venir viendo y que vendaremos con mucho cuidado para alinear los huesos. Y siempre que tengamos fracturas puestas, esto es, que no solo se vea el hueso, sino que además esté abierto, separado en varias porciones, tenemos que operar sí o sí. Siempre recomendamos en cualquier tipo de fractura realizar una radiografía en el veterinario para ver si hay que operar, vendar o qué está pasando, puesto que cada fractura puede ser un mundo. Y luego aquí vemos las articulaciones, las juntas, que como ya sabéis, cuando se salen de su sitio tenemos una luxación y suelen dar bastantes problemas para volverlas a rodecir y poner en su sitio. ¿Qué parte vemos de las palmas cuando ellas van andando por la calle? Solo vemos hasta aquí, es decir... Entonces estamos viendo el tobillo y el pie, no estamos viendo la rodilla. Esto hemos dicho ya que es el tobillo. Aquí tenemos escondida la rodilla y aquí tendríamos la cadera. Entonces, bueno, esto de la pata, aquí tenemos también, vemos aquí que podríamos ver toda su columna. Normalmente a veces puede pasar que encontremos una paloma con parexia, es decir, que no coordina bien, que no puede andar bien y siempre tenemos que realizar una radiografía para que, entre otras causas, descartemos que no tenga ninguna lesión en la columna o, por ejemplo, en la cola, que es muy habitual cuando están sentadas sobre ella, ¿vale? Se han podido hacer daños en las vértebras. ¿Qué más vemos? Pues volviendo al ala, como veis aquí, tenemos el húmero, el cubito del radio y aquí la mano. Normalmente tenemos la mala suerte muchas veces que lo que se ha roto es el húmero y como veis es un hueso bastante gordito y se suele partir y se queda muy afilado. Lo que va a pasar en general sale, cuando pasan un par de días, va a salir y lo vamos a ver fuera, levantamos el ala y se está viendo un pinchito. Uy, que está replegada el ala. Sí, se sale un pinchito. Esto es muy peligroso. De nuevo, como es una fractura expuesta y la más común que hay, hay que ir al veterinario a operar, puesto que hay que volverlo a alinear y cerrar ese foco agujero, tanto de que se necrose el hueso y no se pueda reparar ya, como que le entre microorganismos a la paloma. Además, este hueso es neumático, está conectado con los pulmones y es una vía de infección mucho más peligrosa que otras fracturas. A ver, ¿lo ves? Aquí, cubito y radio, cuidado con la cabeza. Cuando se parte uno de los dos es muy fácil que vuelva a soldar alineado. Claro, uno hace de férula del otro. Y luego ya la mano. Sí, pero bueno, siempre tenemos que recordar que muchas veces parece que tenemos una fractura simple, así al palpar, hacer la radiografía y hay varios huesos rotos. Entonces, siempre la radiografía nos va a dar la expectativa de si se va a curar, si no, y qué hay que hacer, operar, vendar, qué podemos esperar. Oye, ¿qué es este hueso que tenemos aquí debajo? A ver. Pues esta es la quilla. A ver si puedes enfocar bien. Sí. Esta es la quilla. Aquí es donde os decimos siempre que tenéis que mirar la condición corporal porque aquí a los lados, ¿vale? Tenemos la pechuga, el músculo y cuando una paloma está muy consumida, muy delgada, se va a notar esto afilado con esta forma de triángulo. Cuando está gordita, está muy gorda, está totalmente redondo y cuando está normopeso, pues está así como con una curvita, pero aquí hay tejido. Esto nos va a dar la idea del tejido que tenemos alrededor de la quilla de cuál es la condición corporal del ave. Porque luego cada paloma tiene un tamaño y un peso de varias especies y no siempre el peso va a ser indicativo de la condición corporal. Es mejor mirarlo aquí. Oye, yo veo un cuello sorprendente. Pues sí, tenemos un cuello sorprendente, ya sabéis. Desde luego, este esqueleto demuestra que las aves vienen de los dinosaurios directamente. Total. ¿Y luego aquí qué tenemos? El cuello, el cuello. Sí, tenemos el cuello, pero una cosa muy importante, muchas veces cuando tenemos paramixovirus y cabeza al suelo con tortículos, nos comentáis, ahí se ha roto el cuello. Bueno, si te rompes el cuello sueles estar muerto. En realidad simplemente el cuello baja para el suelo porque tienen problemas nerviosos por el virus y no se rompe el cuello. Cuello roto, paloma muerta en general. Y luego, ¿qué más podemos ver aquí? Pues interesante ver el tema pico. Acércate a ver si podemos hablar un poco del pico. Como veis, el pico es muy delicado, ¿vale? Son estructuras muy finitas que se anclan al cráneo y en general cuando se nos rompen las mandíbulas, la de arriba o la de abajo, el arreglo va a ser inexistente, no se puede hacer nada. Así que la pérdida de pico es una desgracia. Una vez que el pico además se parte, no vuelve a crecer, eso es un mito. El pico no crece. Ya sabéis que lo que siempre crece es la punta del pico, o sea, va creciendo el pico en toda su extensión y se va desgastando al comer. Pero no porque se parta va a crecer el cacho que hemos perdido. Entonces la pérdida de pico completa superior o inferior suele ser un problema puesto que ya no pueden hacer la pinza y comer y el 98% de las aves no vuelven a comer por sí mismas y suelen requerir eutanasia por su bien porque es una desgracia no poder comer solo. Si bien hay que esperar un tiempo prudente, un mes, dos, para ver si el animal es capaz. Y siempre hacer una radiografía. Además las tricomonas también muchas veces, ya sabéis que las podemos tener en general desde el caso más grave, que es cuando se extienden a los órganos, que no es habitual, pero desde el buche a todo el digestivo y se suelen también presenciar mucho la orofaringe aquí cuando abrimos y vemos las placas, muchas veces si progresan, ellas mismas, las tricomonas, pueden destruir las mandíbulas, los tejidos del pico y bye bye pico. Por eso las tricomonas siempre son, hay que tratarlas lo antes posible y más en estado grave porque te están poniendo en peligro la estructura del pico. ¿Qué más pone en peligro la estructura del pico en general? Bueno, pues un golpe, te puedes romper como las personas, la mandíbula, si te das un buen golpe y también la viruela a veces puede generar ciertas costras histéricas que nos puedan poner en compromiso el pico. Además el pico, ya que estamos aquí, no se aprecia muy bien, pero en realidad está, bueno, por supuesto mucho riesgo sanguíneo, pero tiene ciertas cavidades si estuviera el tejido que falta y ahí también podemos llegar a tener infecciones locales dentro que también hay que tratar y con mucho cuidado porque el pico es, vamos, perder el pico hemos dicho que es lo mismo que darte paralítico, una de las mayores desgracias que te pueden pasar. Entonces el pico muy delicado, siempre recordar que se tuerce, si cuando son pichones estamos alimentando muy forzosamente hacia un lado y una vez que el pico se desvía, desviado queda y cada vez va a estar más desviado, así que por favor con mucho cuidado soldar, soldar de manera centrada, sobre todo en juveniles y pichones, para no desviar nosotros con nuestra superfuerza gigantesca el pico hacia uno de los lados y que ya quede torcido para siempre y tijera, ya nunca va a desgastar bien si esto no está alineado. No sé qué más podemos ver aquí. Bueno, pues ahí vemos los tres deditos para adelante, uno para detrás, recordemos cuando hacemos un zapato, el dedo, como si dijéramos pulgar trasero, tiene que ir para detrás, si lo ponemos para adelante se va a deformar para siempre, se va a quedar para adelante, eso no es manera de andar, hay que hacerlo bien, hay vídeos, tenemos un par de vídeos de cómo hacer un zapato, cómo quitar hilos y demás. Y luego también en fracturas, pues ya cuando se nos estropea la unión del húmero con el caracoides y la clavícula y tal, estamos bastante perdidos, eso suele tener muy mala cirugía y mal todo y aquí no se ve muy bien, pero bueno, si tenemos rotura por estas partes, aparte del húmero si nos rompe por aquí, estamos perdidos. Entonces siempre radiografía, si tenemos suerte, las fracturas muchas veces tienen arreglo y bueno... ¿Qué más vemos? Bueno, vemos las costillas, no, vemos las costillas ahí, la clavícula, las patas, las alas, el cuello... El globo ocular, que como vemos muchas veces, cuando tenemos por ejemplo clamidia, ornitosis o similares... A ver si puedes enfocar... Cuando tenemos clamidia y similares, ahí tendríamos el globo ocular y va para adentro, ya sus nervios del ojo, que también son muy importantes, pero como veis también tenemos, como te dice, senos, o sea, espacios como las personas en la cara donde puede haber infecciones y es muy peligroso muchas veces en los accesos que se quedan atrapados dentro del cráneo o en la periferia del ojo, que también hay que gestionar el veterinario y en general sacarlos, si no se quedan ahí forever y van a empezar a hacer presión sobre el ojo, sobre el pico... Bueno, normalmente esto no es tan muy habitual, gracias a Dios, pero si ocurre, si vemos deformidades en torno al ojo o en la cabeza, hay que ir al veterinario puesto que algo está presionando las estructuras normales y el ojo se sale... Aparte que la pus de las aves es dura y no sale como un grano de una persona... Claro, es seca y si no la sacas ahí se queda, sigue creciendo y causa problemas. Hay que sacarlo con amor en el veterinario con un bisturí. Y bueno, poco más. Ya haremos otro, si se nos ocurre qué más contaros del esqueleto.